¡Suscríbete al canal! ¡Ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás! Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Empiece ya! Estos son los 11 titulares de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante! Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Gracias! ¡Enjoya el juego! ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡No, Juanimo! ¡La piedra se quiere! ¡No, Juanimo! ¡No, Juanimo! ¡No, Juanimo! ¡John пока! ¡Venga, Walmart! ¡No, Juanimo! ¡No, Juanimo! ¡Ainjoya el video! ¡Llega 3-4-5-7-9-9-9-8-1,247-8-2,246-8 Han frenado un buen ataque Se asoman y la ve clara Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque Mirá que de casualidad Puede terminar en algo Que elegante para quedarse con el balón ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue adelante, buena conducción Esto no lo falla Ha llegado el primer gol del partido Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos Juntsin, Clark Harris Subieron los cabeceadores, ojo que se viene el corner Decide el corner en corto Así resuelve el tema, mandando la pelota al corner Ahí va a meter el corner No le sale bien el despeje ahí Y está para el espate Gol El premio por no rendirse Después de conceder al empatado en cuestión de minutos La verdad que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador, está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara en el palo más alto Y la pizarra por ahora, uno a uno Se pasan la pelota para buscar un vacío Mira esa bombeta que ha mandado Acá ya no hay más peligro McAllister Ley de la ventaja de la refería Qué bien que pasa en la pelota Borbe, intercepción del juego Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre Era peligrosa la jugada Con el énfasis en el verbo pasado Y la jueza que se acerca para sacar la amarilla Ahí nomás se cortó el ataque Ahí está, recupera el palo que se lo lleva Atento, qué buena pelota Y acá termina el peligro Esta pelota se va a jugar desde el córner Y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante Pésima noticia Se lo clavó en su propio arco La verdad que no sé si se ha dado cuenta Lo que acaba de hacer Sin duda Hasta él mismo está sorprendido Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Avanza bien en el ataque Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Ahora que se viene el cierre de la primera parte La ligera ventaja de la visita Por ahora dándoles una victoria parcial Es un partido que puede dar muchísimas sorpresas Ahora en este descanso ya veremos Cómo los técnicos hacen para resolver esos pequeños problemas que tienen Pero me parece que en segundo tiempo vamos a tener mucha alternativa de gol Y mucha acción también Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Se levanta el cartel Le dan un minuto más este compromiso Así terminan los primeros 45 ¡Gracias! 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 Y la referee que nos dice que nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Atento, buen pase Si se viene el gol, ¡ojo! Gol, gol. Con tanto para reafirmar las intenciones de este equipo. Dos arriba. Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido dos centímetros más arriba, o pega en el travesaño, se va afuera. Pero esta fue dos centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra. 3 al 1. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Esta no la falla. La castañó, dijo el arquiro. Va a reponer la pelota desde el costado. Buena barrida, ahí será lateral. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. ¡Vamos! 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 Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. ¡Vamos! Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival, vení, presiona, dale. Quiero que me presionen, apurate. ¡Ay, mandaron, mire, una bomba! Ahí lo tiene, el balón es suyo. ha logrado recuperarla bien ahí para meterse en el trayecto y y y y y y y y y Thompson ya entramos en los últimos 20 minutos de partido y ahí avanza con las pelotas, se está vistiendo de genio pero esto que no prospera y han perdido la pelota siga, 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 dice la jueza Thompson ven la pizarra el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido al piso al piso va Isaac que lateral se avecinan los cambios, veremos como esto se influye en el partido está reclamando compañía pero no logran seguir con el ataque que quedan diez minutos por jugar, escucharon diez minutos Thompson mira como ha quedado prometedor una entrada una entrada fantástica que termina en córner se ve en el tiro de esquina al área vaya el despeje y peligro vaya zapatazo que pegaron pero me parece se pasó de verduras en la mañana todo preparado para que entre el hombre de refresco pierde la posesión ahora como encontró esa línea de pase esa sí se tapa los centros esta puede ser buena, transporta bien el balón el centro el centro magnífico ahí no vas, hasta ahí no vas llegó el peligro ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan se termina el partido triunfazo visitante hoy para ti fue una victoria con dos goles de diferencia que marca lo que hubo entre ellos en la cancha vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó hoy marcó dos goles y el equipo ganó y el equipo ganó también lo han tomado que ha salido y el equipo ganó que ha salido hasta la próxima Gracias.